y tenemos la cena voy corriendo que tengo que pesas cenar corriendo y directo o sea voy de culo pero de culo de culo es nada un poquito de cuscús tofu con un poquito de salsa de soja que está muy buena y ya está frito y con poquito aceite y ajo así en polvo y listo y rápido pues nada empezamos un poco una temporada un poco nueva en la parte de pesas porque bueno voy a hacer algo de cinta en este caso solo voy a hacer como una descarga corriendo el domingo y ahora voy a descargar un poquito de gemelo haciendo nada un poquito de 12 14 por hora que me parece que son millones de días realmente no expones 10 y no es a 10 pero bueno un poquito descarga nada un momentito y ya pasó con la rutina de pesas así que voy al lío y nada como curiosidad pues un poquito de cinta ahora hay que apretar la imagen para que luego veáis aquí conforme tocó velocidad y tal vale entonces empezamos por ejemplo a 6 esto bueno me lo pondré bueno me lo voy a hacer en seguro me voy a llegar a uno te vas a caer igual no que pasa que te caes sin ni para la cinta me lo voy a llevar bien vale 6 esto no se ha llevado a la gente para calentar vale tengo un 2% más o menos 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 3% más o menos de eliminación porque el suelo detrás es así es está equilibrado va bien у que hiciste aficionado un 2% más o menos bueno vamos a poner el 8 es que el 8 ya sabe que voy a llevar Ahora vamos al 8 No sé si lo veis, supongo que sí Está aquí Pasamos al 10 Esto es digamos para Robar un poquito las piernas Simplemente porque en este parado Basta el jueves que es cuando no me tiene ya Fuerte o el cinta o el piscis Vamos al 10 A ver si ya lo puedo tropear Pues nada, es estirado un poco No sé si qué haremos hacer Llamo 500 metros O sea que nada Vamos a pasar un poquito más 3D Hay que llevar un ritmo más Recuerda las cintas que te permiten mejorar mucho la médica Porque esto va a dar tu cuarto Pues ya digo que esto no es 13 Ni de coña porque La cinta es americana Entonces me da la impresión de que O son billas o hay algo que está mal Porque esto no es 13 Ni de coña Le conto voy a 3D y yo voy a estar en el 1 Hay que ser mucho más Vamos por aquí a 14 Y luego un poquito de string de 15 y acabamos Con el 16 14 Y ya es el mismo equipo Y ya está Dos o menos 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 No hay más o menos Cinco o menos Se te marca aquí Ahora la camina De la ancha de 10 Me metiendo es 35 metros Ya está vamos a sacar al 10 un kilómetro de accidente para soltar un poco las piernas básicamente ya vamos a hacer unos 15 en 85 y ya está ya está, el kilómetro 8 3, 6, andamos ya está bueno, creo que se ve vale pues listo, la parte de la bici que hay que poner con tu pierna ya está hecha de la bici, dicho, de la cinta listos, a por lo siguiente empezamos solo con bueno, femoral, ya lo sabéis es de aquí esta zona y nada lo reparto en 3 días para que sea un poquito más llevadero vale esto es una máquina que está bastante bien que es para femoral a una pierna va bien porque está sentado no estás tumbado que hay gente que le duele la cabeza cuando se tumba, se encuentra rara y en este caso como estás sentado va muy bien y esto lo que trabaja es esta zona que es la que nos va a hacer tener fuerza cuando digamos traccionas hacia adelante cuando subes por piedras o algo digamos el cuadricio es muy importante pero el femoral es el que tracciona la pierna hacia detrás el femoral y el culo digamos el glútero vale nueve bien por ejemplo un par de ellas más ya está con esto más o menos vamos a calentar las dos piernas vamos a ponerle otra ratita aquí con mucho puedes meter tres placas más no porque cuesta mucho al ser una pierna no lo mismo si fueran dos piernas puedes meterle cinco o seis placas pero a una se nota mucho una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez diez pasamos a la otra pierna siempre hay una pierna que puede más que otra una dos tres vale ya está ahora le metemos otra serie y ya está poquita cosa porque corremos el domingo 55 kilómetros hay que dejar descansar esto es para bueno darle un reánimo y una cierta fuerza pero no hay que machacar si me diera otra se puede hacer pero bueno vamos a dejarlo tranquilo una placa más si no lo único que se puede hacer es repetir en el mismo peso y repetirse en el mismo peso vamos con tres placas una dos tres y ocho fijaros que cuando bajo bajo el peso controlado fijaros que bajo el peso despacio y cuando subo intento aguantar un poquito ahí no mucho pero bueno un poquito pero sobre todo cuando bajas no puedes dejar el peso que baje ahí porque hasta te puedes lesionar porque luego cuando hay que frenarlo abajo se te puede ir un poco la pierna o sea que ojo peso controlado por cierta inercia pero controladete 7 y 8 por la izquierda te comen fuerza aquí siempre hay una pierna que tira más vale pues por el hecho me queda pecho triste es imposible quedan 20 minutos para el directo posible paro paro corto directo y luego continúo vale y me lucho corriendo y como tengo el humus el couscous que habéis visto y el tofu vale hasta luego vale pues nada hemos hecho eso el la cinta un poquito de esprencillo y tal el femoral y ahora ya nos pasamos a la parte de pecho y de treceis vale y lo continúo después del directo que no me da tiempo luego sí a las doce de la noche o más yo lo he hecho en el vídeo os suena de algo que era un poquillo de couscous nada estaba repasando el vídeo las dos y diecisiete pero bueno va adelantado cinco minutos la dos y doce a ver si un día la dos y doce vale hago día veintiuno de no no porque ya madrugada vale pues venga vamos a seguir con pecho y treceis pero está bueno ahora qué ahora a dormir antes estaba ahí venga que no quería solo quería colocarse ahí al lado mira a dormir me está despertando bueno como he hecho calentamiento estoy tomando un café con leche que en vez de isotónica era con leche pero he comido un poquito de couscous que no vais a hablar bueno voy a hacer yo que sé aquí mismo en cualquier lado un poquito de aunque sea un poquito de flexión así mal hecha para calentar un poco esta mal hecha en realidad yo no hago nunca este calentamiento pero bueno para la gente que quiere pues un poquito claro que son tensiones un poco inclinadas para que no cueste demasiado no planas del todo para calentar un poquillo el pecho aunque aquí en una posición casi estamos calentando a precios vale bueno un palco en cuernas va a virsing también si vais a cargar con mucho peso calentar un poquito de antebrazo con poco peso este es un poco alto pero calentar un poquito de antebrazo porque luego cuando cargas aquí en el momento si tiras mucho peso te puede joder el antebrazo es delicada esta zona vale entonces pues un poco así un poco de bíceps porque luego cuando descargas el peso el bíceps sufre entonces pues un poquito indirectamente un poquito de bíceps lo ideal claro sería hacer una vuelta con muy poquito de peso un poco de todos los ejercicios pero bueno hacemos un poco lo más específico y ya está digamos que lo que vamos a hacer en el momento pues ya está vamos vale bueno vamos salido como estamos calentando algo rápido hay poco peso 10 11 12 13 14 por ejemplo vale preparamos el siguiente peso tengo ganas como decía en el directo tengo unas ganas locas locas de meterle a esa crisis a esa crisis y meterle el peso que tenía antes pero para eso hay que entrenar y no encuentro bueno momentos podría buscar como ahora de solas si en realidad de pesas de arriba no tengo excusa en la parte de abajo es la que no puedo hacer con machaque de piernas pero guarde arriba no tengo excusa en la vida no voy a hacerlo y si se lo quiero hacer porque es una lástima he perdido muchísima fuerza vuelven también porque al bajar de peso bajas pero sobre todo muchísima fuerza de no entrenar sobre todo básicamente bueno voy a tomar un trago de café en vez de isotónica son las 2 y 22 minutos de la madura es lo que me tengo que levantar a las 8 no tengo que levantar demasiado bueno vamos allá hop hop una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y ocho preparamos el siguiente piso me acuerdo en las llaves bueno eso no me acuerdo de decir y nada es un 22 y medio ah no le llega ¿no? ¿sí? cinco este era cinco 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 son temas de cinco y esta también es de cinco que parece más pequeña es más gorda 22 y medio 22 y medio esto lo manejo bien y claro me gustaría esta meterle todo lo que yo le metía antes ¿veis? lleva un disco aquí son 20 más unos 3 de barra con las ruedas estas gordas pero claro porque es una barra enorme precisamente es para eso para peso muerto cosas que le metes un montón de discos va perfecto esto es fabuloso este tipo de balcuerla enorme súper gigante el tema que yo le ponía uno uno y luego me parece que le ponía uno pequeñito a cada lado también uno más pequeñito más o menos para 30 kilos o algo así y ahora pues está en nada en 20 22 y medio 25 y medio no es que sea mucho menos que 30 pero y aún así tampoco lo manejo bien 25 y medio tampoco lo manejo bien tampoco lo manejo bien el pecho necesito dos o tres entrenos bien hechos en cada 3-4 días y con eso sí que empezaría ya a manejarlos un poco bien y ya podría decir venga vamos a meterle un buen unquillo más bueno vamos una dos tres seis seis y siete una abajo y otra como vale vale vamos a poner las jefas que no tienen mucho más peso en realidad son tres kilos más que las otras más o menos pero bueno ya se nota me parece que tomase un par de geles uno por cama en cuerna un par de geles con esto ya tiraría muy fuerte un par de geles rápidos con cafeína bueno pues ya está vamos a 25 y medio en cada brazo no mucho pero es lo que hay como cuesta vamos a ver una dos tres cuatro cinco cinco una más seis listo se va voy a acostar acostado acostado bueno pues venga vamos a hacer tiradas en polea una placa solo vale para hacer un poco la zona esta de aquí el pecho el centro yo normalmente con esta me ayudo vale para que me haga un poquito más de concentrado movimiento yo creo que se ve correctamente me voy a quitarme el pelo pero si no me voy a cargar el cristal y para esto zona esta diez once doce trece doce quince y seis vale pasamos a nuestro brazo uno dos y seis vale dos placas que hay que hacer digamos un poquito bien el ejercicio más que con mucho peso hacer lo bueno si lo puedo hacer con más mejor claro se ve lo que se puede venga tengo que acortar el cable pero hay que hacerlo cortarlo como es el tercero cuesta es entretenido cortar el cable y tal y nos apañamos así venga uno dos tres hay que ver que concentra aquí cuatro en la zona en la zona de este cinco seis siete ocho nueve y es un poco bonito fijaros que yo no estiro el brazo porque si no haría bici si hiciera así haría bici entonces es como ciclaras una posición y la repites más o menos se mueve un poco pero bueno hay que intentar digamos que hacer como para que haga el pectoral más que los brazos que los brazos hacen mucho claro vamos con tres tres platitas la luz que se me olvidaba cinco seis siete ocho nueve diez venga vamos a grabar desde este lado que si no solo veis un lado aquí incluso va mejor no sé por qué ocho 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 y diez vale vale cuatro placas vale aquí sí que ya nos vamos a ayudar eh con cuatro ya hay que ayudar si no ya nos ayuda ahí concentrando en que haga más o menos esta zona claro de este lado una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez aquí fijaros que he hecho alguna repetición más pero como es como un aislamiento ahí pues admite es un músculo digamos como un trabajo pequeño digamos de jalón ¿no? que no es el de barra digamos o el de macuerna entonces admite bastantes movimientos ¿podría hacer ocho? sí o seis sí pero veo que congestiona acaba de congestionar como un par de ellos más entonces le meto diez de nuevo hacemos no se va a ver o no se va a ver bueno supongo que sí venga ayuda una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho con las manconas de mujer de cinco kilos cinco 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 kilillos vale o sea nueve y medio o algo así vale o nueve con doscientos bravos me he quedado sin pilas así que repito otra vez y he estado cargando llevo media hora o más cargando la batería de la cámara vaya tela vaya tela no llevo el reglo el teórico nada repito donde lo dejaba aquí repito la tercera tercera la repetimos porque no sé si al final ha quedado o se ha apagado la cámara me enfío dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve aquí había me parece que eran nueve y medio eran dos y medio tres y medio siete dos nueve no había cuarta serie de crisis a un brazo vale le he puesto otro kilo o a cada lado o sea dos kilos 11 kilos yo diría que pesa más pero dos y dos y medio cuatro y medio nueve sí once doscientos algo así uno dos tres cuatro cinco seis siete no curo más porque todavía me he quedado otro ejercicio uno dos tres ya siete vale vale y ahora ya acabamos de machacar a dos manos a dos brazos vale ahora era una mano vale que va muy bien pero acabamos de acabar la gestión y tal a dos manos voy a poner esto más alto ahí bueno cogemos nada un poquito más este ya pesa tres seis catorce no no sé catorce kilillos vale y nada es a dos manos una que ahora es como siete en cada mano dos tres cuatro nueve diez ya va caliente o sea que simplemente enseñarle al cuerpo enseñarle el ejercicio con un poquito menos de peso para que lo pille y ahora ya le metemos progresión tres series más subiendo peso en cada serie vale 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 nada soltamos un poco los brazos el foco se me calienta porque no está preparado para ese tamaño de es de esas como halógena que da mucha potencia y no está preparado si me queda entonces apago el foco y vamos a poner siguiente ¿me traigo agua? si no traigo agua agua que no no hay isotónica agua ahí sí se ve que si no me pareceis más las sombras ya no hay ganas este ya son cinco vale cuatro ocho cinco nueve 19 kilos doscientes nueve vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho vale descansamos un segundo vale tercera serie a dos brazos de tríceps tríceps y ahora vamos no voy a terminar no voy a aportarlo y ya está vale pues venga vamos con veinti veintidós y medio más o menos vale este me ha puesto un poco más dos tres cuatro cinco seis aquí ya vamos más justos se nota además que no es ni instituto mantisitónica ni nada así bien ya acabamos tríceps ya acabamos ya por hoy veinticinco y medio y esto parece que pese treinta y cinco vamos allá tres cuatro cuatro que hace más 4 y listo ya está nada me voy a estirar un segundo para que veáis un poco como era por si no habéis visto otros vídeos que va muy bien esto voy a estirar vértebras y ya está también hay abdominales pero no si grabamos ya o no, hay que tener más pero bueno, estiramos vértebras que no es más que esto colgarse creo que se ve, creo que sí colgarlo, procuramos meterla arriba que se estira aquí la vértebra de atrás un poco las espacios digamos de la vértebra se alarga un poquito entonces cuando tienes la que tiene protusiones, hernias pues bueno, hay más sitio entre vértebra y vértebra y se quita la pasión digamos si no hay un poquito vale vale, más o menos un poquito poca cosa y ya está estiramos un poco así estirad como lumbares un poquito así y ya está si lo hacéis hacer ahora en un lado que está enganchado no se vaya bien la pieza esto está enganchado la pared vale, pues venga hacemos 25 terminadas simples de subir aquí arriba y ya está 9 5 6 7 13 12 15 6 7 9 20 21 y 2 3 4 1 5 listos 2 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 9 10 10 12 13 13 13 14